¿Cómo se hace el Consejo de la Misericordia? 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 de educación, de todos esos valores que últimamente no se están viendo, hace un tiempito, ¿no? Últimamente. Entonces tratar de relacionar y que los niños puedan aprender esos valores relacionados también a la carrera de la danza, para también llevar la danza a las escuelas. Eso se va a presentar y también dentro de lo que es los festejos de la gala, va a estar más adelante, que se va a hacer otra conferencia, el libro de los 80 años. En esta gala la idea fue dar un poco de todo, todo lo que sea cambios escenográficos van a estar a telón abierto, para que así también ven un poco el trabajo que hay detrás. Y todos los que trabajan detrás, y creo que ya dije un poco de todo. Los bailarines que vienen, las compañías, las tres parejas, ellos van a estar con grabación, el resto va a ser todo con orquesta. La decisión de que fuera con grabación fue mía, no del maestro Martín García, que es nuestro director y que él quería hacer, pero yo por los tiempos preferí que los invitados estuvieran seguros con el tiempo y el poco ensayo que van a tener, de que vengan tranquilos y puedan hacer su mejor función. Por eso las tres parejas van a estar con grabación, pero el resto va a ser todo con orquesta. Y bueno, acabamos de terminar una primera parte de gira nacional, en la cual fuimos a Paisandú y Salto con Giselle completo, que realmente fue una gran experiencia. Y la gente, por suerte, quedó muy contenta. Luego la compañía siguió por Artigas, Rivera y... No, lamentablemente algunas al público le pidió disculpas, en algunos departamentos no vamos a ir, no fuimos. Por los recortes que se están haciendo, las intendencias no pudieron llevarnos. En otra, como la de Melo, que la verdad lo tengo que decir porque me cayó muy mal, que no nos llevaron a la compañía porque no iba yo. Entonces me pareció una falta de respeto al trabajo que hace el ballet nacional en los festejos de los 80 y también, sobre todo, que estaba María Richeto yendo. Así que bueno, se ve que quería nada más que la fotito. Pero bueno, no fuimos. Lamento al público de ahí, que no se haya llevado cultura. Y bueno, quedan la segunda y tercera parte de la gira que empezará el sábado, empieza la otra segunda parte y mañana, otra parte de la compañía, estamos yendo a México, de ahí saltamos a Tailandia, a Israel. Y ya nos volvemos a encontrar todos acá el 26 de octubre, cuando terminan todas las giras, ya para empezar a la preparación de la función de la gala y de Romeo y Julieta. ¿Está todo bien? Así que nada, en estos cinco años pasaron muchos maestros, pasaron muchos bailarines dentro de la compañía. El sábado fue la audición, de nuevo, que tenemos todos los años. Quedé muy contento porque también el nivel de los uruguayos que se presentaron fue mejorando. Quedaron dos uruguayos, una chica y un varón. Un varón que apenas tres años estudia dentro de la escuela, pero muy talentoso y joven. Así que nada, contento con lo que vimos el sábado. Se presentaron más o menos 130 concursantes. Otros 30 no vinieron, pero eran de China, así que eran un poquito lejos. Mandaron videos. Pero bueno, creo que en estos cinco años se hicieron muchas cosas. En estos 80 años se hicieron muchas más. Creo que agradecer por mi parte a todos los que me han acompañado desde el comienzo. Desde diferentes personalidades del consejo, maestros, coreógrafos, asistentes. Creo que hemos mostrado lo que se puede hacer en cinco años, con calidad, con horas de trabajo, sin cancelar nunca nada. Siempre respetando al público, que son los que nos dan de comer. Y si no estuviéramos ellos, muy difícil levantar el telón. Tampoco si estuviéramos nosotros o los técnicos, sería también muy difícil levantar un telón y que la gente pueda disfrutar un espectáculo. Pero creo que lo que conseguimos en estos cinco años de confianza, de respeto de parte del público, se nota en la venta de entradas, en la continuidad que tenemos en el público. Y bueno, nada, estos 80 años va a ser para todos los que estuvieron en esta compañía, los que siguen estando y los que van a estar en un futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.